Un tema que planteamos en los títulos de apertura de esta edición de noticias. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, participó ayer en la costanera sur de la botadura de un buque y la reparación de un submarino. Según se especificó, la reparación de media vida del submarino San Juan tiene como objetivo fundamental devolver sus capacidades originales para que pueda estar al servicio de la Armada por más de 15 años. Hoy realmente es un día muy especial para todos los argentinos, pero en especial también para una actividad que durante mucho tiempo permaneció en el abandono y yo diría también estuvo a punto de sucumbir y desaparecer como fue la industria naval argentina. Esto ocupa en forma directa o indirecta más de mil trabajadores argentinos y más de 3.000 toneladas también de acero argentino que se emplean para la reparación de estas naves. Y vamos también a comenzar a reparar el Ara Santa Fe. Santa Fe es el otro submarino, ¿no, Ministro? Y que es precisamente uno de los objetivos que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas he planteado oportunamente y que es también utilizar la capacidad de nuestros técnicos, de nuestros obreros, de nuestros científicos, de nuestros oficiales altamente calificados para poder también agregar valor desde el sector público de defensa, por supuesto con los fines pacíficos como siempre lo ha hecho la Argentina. Finalizado el acto, la Presidenta Cristina Fernández habló con Visión 7 y allí manifestó que este trabajo se realiza por primera vez íntegramente en el país y realizado por técnicos argentinos. Para que tengan una idea, ese submarino fue partido al medio, literalmente lo cortan, lo cortan al medio, es como si lo abrieran, lo cortaran y lo tienen que reparar íntegramente. Entre otras cosas 37 kilómetros de cables, bueno, todo eso antes no se podía hacer en el país, había que hacerlo afuera y obviamente era trabajo de otro país y eran divisas que se iban del país y lo estamos haciendo aquí con trabajadores argentinos y en los talleres que fueron pensados en algún momento para formar parte de la industria naval argentina, esto fue el astillero Adolfo Storni para hacer submarinos. Así que bueno, y ahora vamos a reparar el Santa Fe también con alguna modificación importante que ya oportunamente vamos a comunicar. Gracias.